Por estos días se advierte en la ciudad de Guantánamo la circulación de rutas de ómnibus antes paralizadas, fruto de la política de arrendamiento de esos medios a personas naturales o jurídicas por parte de la unidad empresarial de base de ómnibus urbanos. Nosotros como empresa hoy no tenemos la posibilidad de ponerle este equipo a funcionar por el déficit de neumáticos, baterías y otros pies y agregados que todo equipo tiene. Por medio de esa dificultad se han venido arrendando, ya hoy tenemos alrededor de unos 23 equipos arrendados, equipos que ya después que los arrendatarios lo pongan en funcionamiento, que tengan buena disponibilidad técnica, van a cumplir un encargo estatal con la unidad básica. Estamos estableciendo a un precio rutero de 3 pesos en el caso que sean servicios urbanos y en el caso que se muevan en un servicio intermunicipal van a tener un precio tope a razón de como hoy se están cobrando el servicio de personas naturales, es decir, los camiones particulares y algo así. La iniciativa ya permite la reincorporación de 5 equipos que reactivan los recorridos de las rutas 4, 7, 9A y 10 entre 8 y 14 viajes diarios en correspondencia con la disponibilidad de combustible. La unidad empresarial de base de ómnibus urbanos en Guantánamo cuenta con un parque de 75 equipos, Daewoo, Yutón y Diana, de los que solo están activos 25. Con la reincorporación de los 23 medios arrendados, aumentará el coeficiente de disponibilidad técnica a cerca del 60% e incrementará el traslado de pasajeros. Tenemos un contrato con la empresa, con lo que es urbano, de prestarle servicio en las diferentes rutas. Por ejemplo, el mío en la ruta 10 los días lunes, miércoles y viernes. A partir de las 8 de la mañana, sesión mañana y la sesión tarde. El contrato exige cumplir el encargo estatal, pero también facilita a los arrendatarios el tiempo para mantenimiento programado, la implicación en proyectos sociales como el movimiento de trabajadores de organismos y la recontratación los fines de semana con interesados en alquilarlos para viajes de recreo. Fórmula válida que imbrica nuevos actores económicos en la vida social de la provincia. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.